¡Hola! Muy buenas a todos, soy Xavier Foster y como os prometí, hoy tocaba vídeo de Coliseos y aquí os lo traigo. Como veis, este primero es contra unos a moda, luego tenemos dos seguidos contra dos SRAMs y por último, por fin he conseguido ganar a un sacno, utilizando una estrategia un poco diferente a la que utilizo siendo osa de fuerza, que es tirarme cuerpo a cuerpo en el primer turno, intentar placar y molestar al rival. Pero bueno, vamos a la primera pelea. Como veis, es un osa de fuerza, que soy yo en este caso, contra un osa de aji. ¿Qué es lo que tiene bueno el osa de aji? Que tiene muchísima movilidad y puede moverse libremente por todo el mapa utilizando sus tofus. Otra cosa buena, que si consigue poner muchos tofus, me revienta. No tengo nada que hacer porque me revienta. Lo bueno de fuerza es que entras con golpe del crujidor, bueno, en mi caso entro con golpe del crujidor y si hay muchos tofus juntos los puedo matar bastante rápido. Y también veis aquí con la daya zonka, pues le provoco un daño bastante grande al tofu y en un turno lo puedo matar y no es problema para mí. Una cosa que sí es mala para el osa es que yo con mi jalato, el jalato normal, el blanco, tiene mucha vida y resist y le puede costar bastante matarlo al no tener un gran daño con hechizos base. Tiene gran daño, pero claro, si ya tiene que pegarle a mi jalato, ya no puede dedicar su tiempo a invocar los dichosos tofus que molestan bastante. Y ya veis aquí que yo todo el rato lo intento dejar sin invocaciones, lo intento ir encerrando hacia algún lado, pero igualmente es un osa de aji, tiene mucha movilidad, 8pm, puede poner varios tofus. Y aquí yo creo que se equivoca quedándose tan cerca porque el hecho de quedar tan cerca de mí, pues sigue recibiendo un daño, pero hay que priorizar también matar invocaciones, como veis aquí. Es lo que intento siempre, aunque le pueda pegar, priorizo matar invocaciones porque llegará un momento que lo voy a acabar encerrando en alguna esquina del mapa, cuando yo pueda invocar más jalatos, que será en el próximo turno que ya vuelva a tener el jalato blanco. Y simplemente ir encerrándole, ir molestándole todo lo que pueda. Como veis aquí en este turno además tengo chute motivador, le llego, le quito mil de vida. Y el problema del osa de fuerza ahora es que no se puede curar, porque si pongo el hechizo curación animal, bueno, el sacrificio, el que matas a la invocación y te curas, el problema es que quito el jalato. Y claro, no le voy a quitar el jalato cuando es una de mis principales fuentes de daño. Y bueno, ya veis que aquí le puedo seguir pegando. Se ha quedado en línea recta y como ahora el jalato gana dos peas cuando estoy transformado en estado jalato, pues puedo atraer y pegar dos golpes igualmente. Vuelve a recibir prácticamente mil de daño, se había curado en este caso, con el dococo. Y bueno, aquí intenta alejarse otra vez lo máximo de mí, pero ya estoy a una distancia a la que le llego con invocaciones. Puedo ir controlándole con jalatos. Látigo no pega mucho, pero bueno, todo daño es bien recibido también. Aquí este jalato en este caso solo iba a poder pegar un golpe. Pero ya le dejas en estado pesado para que no pueda levantar el vuelo. Obviamente no tiene levantar el vuelo al tener tofuluche, es obvio eso. Pero bueno, aquí la cuestión es seguir matando tofus. Le mato todo el rato al grande para que no pueda molestar. Tengo dos mil cuatrocientos de vida, él está ya a mil. Yo con un jalato ya lo podría matar, pero bueno, no hay que confiarse porque sus toful me siguen alejando y a base de desgaste podría acabar matándome. Tampoco tengo que confiarme en estos casos. Y bueno, aquí otra vez es volver a encerrarle. No tiene escapatorio, tiene que ir de un lado al otro. Aquí me va bien que me mate la imbo porque al tener lazo espiritual simplemente es revivirla. Aquí me pega un momento de lag, pero no pasó nada. Revivirla y darle chute motivador. Aquí me equivoqué porque lo tendría que haber pegado realmente en la pared a él y darle los dos golpes. Pero bueno, da igual. Tiene tan poca vida que tampoco tenía mucha escapatoria. El hecho de pegarlo en la pared es porque tuviera que gastar algún hechizo para desplacarse, moverse o algo y no poder hacer tantas cosas. Pero bueno, igualmente se queda en línea de visión de mi golpe del crujidor. Le vamos a pegar un golpe del crujidor que ya va a ser definitivo. Se acabó la pelea. Osa de fuerza contra Ose de Aji gana Osa de fuerza. Bueno, esta pelea es Ram. Hay que decir que aquí entre con Arco, no con la Yazonka. Y bueno, Atlantrop justo me habló antes de empezar el vídeo en plan, si estás grabando acaba de aparecer en tu vídeo. Pues mira, justo estaba grabando y justo apareció en el vídeo. Pero bueno, vamos a la pelea. Yo pensaba que al es Ram, al no tenerle mucha vida y poca resista neutral, pues enseguida que lo encerraba lo mataría. Y realmente así fue, pero me costó bastante porque tenía buen daño con las trampas, me podía controlarlo bastante. Y bueno, al principio no lo encontraba. No intentaba... plan, intentaba saber dónde estaba, pero no lo encontraba. Me puse Arco simplemente para poder pegarle un poco a distancia. Realmente no sé por qué. Pero mi intención contra el es Ram era encerrarlo con los jalatos y yo no tener que exponerme cuerpo a cuerpo. Ir pegando arcos y sapos, bueno, fósil o golpe del crujidor, sin tener que yo estar cuerpo a cuerpo con él. Y claro, como estaría aplacado con mis jalatos, pues no tendría escapatoria. Ya vais a ver que en el siguiente turno, no sé si es en el siguiente o en el otro, pero lo voy a acabar encontrando. Aquí pues él me va matando los jalatos, va intentando. Yo pensaba que estaba ahí, pero realmente no estaba ahí. Si había ido otra vez abajo del todo, ahí está. Y ahora va a pasar una cosa un poco extraña. No sé si es en este turno o en el siguiente. Quizás es en el siguiente. Vale, aquí meten este. Pues yo pego el golpe del crujidor, no le pego y digo, va, pues venga, voy a poner un sapo. Pongo el sapo y no me deja porque él está ahí. Y entonces ya le meto el arco, le meto el látigo, le quito prácticamente mil de vida. Es verdad que se hacía visible igualmente, pero bueno, esos mil de vida se los he podido pegar. Pero yo estoy a una vida que ya no es muy adecuada. Pero aquí el SRAM comete un pequeño error. Bueno, error es que no podía hacer muchas más cosas. Y es que se queda expuesto al placaje de mi jalato. Y aquí ya lo cojo con los dos jalatos, con el negro y con el blanco. Le pego bastante, mil quinientos prácticamente más. Él va por todas porque realmente yo no tenía mucha vida. Pero bueno, aquí ya queda completamente expuesto al daño. El arco pega bastante, fósiles y finalmente, pues se desconecta ya supongo de la desesperación. Pero el hecho de desconectarse hace que si gana el próximo no le da experiencia. Y bueno, ganamos al SRAM. Otro SRAM. Últimamente cuando estoy haciendo coliseos, los que no grabo, porque a veces hago coliseos sin grabar. Me está tocando bastante SRAMs. Ya os dije al principio cuando empecé el uno contra uno que me tocaban un montón de OCRAS. Pues últimamente me tocan un montón de SRAMs. Bueno, también al principio me tocaban SRAMs. Pues he traído bastantes vídeos de encontrando SRAMs y cosas así que me parecían divertidos. Y bueno, aquí igual. El mapa es el mismo que he jugado contra el OSA. Así que la estrategia es la misma. Es encerrarlo. Y aquí me equivoqué porque calculé mal los PMs y no llegaba con el TOFA a empujar el jalato hacia arriba. Pero bueno, lo subo normal y ya está. Arreglado, no pasa nada. No le vamos a pegar en este turno. Se hace invisible y va a empezar a... Bueno, me daba miedo al carrusel porque lo iba haciendo poco a poco y no sabía realmente por dónde lo podía estar haciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí el SRAM me la jugó bastante bien porque en vez de irse a la zona obvia que era hacia la derecha, se fue hacia abajo. Y aquí veis que pego fósil y le doy de pura casualidad. Tiro el fósil y le hago daño. Pura casualidad, ya. Tire el fósil porque sí y le pegue. Si le llevo a pegar el primer golpe del jugidor se hubiese llevado un montón más de daño. Y también por los jalatos que tenía además el grande. Pero bueno, aquí lo intento encontrar otra vez, pero no hay fortuna. Y la cosa es ir invocando. Siempre pongo una invocación cuando hay un SRAM porque realmente ahora en el siguiente turno la sacrifico y estoy ganando PA. Lo hago más que nada por eso. Además, un suscriptor quiso regalarme una laya zonca hecho invocación porque la mía no tenía hecho invocación. Y pues la verdad que me sirve bastante porque ahora tengo tres invocaciones y no tan solo puedo poner dos jalatos. Puedo poner otra invocación. Y aquí veis que lo encuentro, pero con el jalato no lo encuentro. Es decir, el golpe del cruceor tenía un área grande, pues no sabía exactamente dónde podía estar. Pero bueno, al menos se llevó el golpe del cruceor. Y aquí yo creo que con el doble tendría que haberme placado a mí. Y no al jalato, como vais a ver ahora. Bueno, al jalato que lo pone ahí. Yo creo que me lo tendría que haber puesto más hacia mí. Y aquí pues la repulsiva realmente me molestó. Y estaba mal posicionado yo para darle chute motivador al jalato. Pero bueno, vamos posicionándonos otra vez. Vamos colocando los jalatos. Y aquí yo creo que se vuelve a equivocar. Porque me intenta poner la trampa para que yo reciba el daño también y para que lo reciba él. Y me lo mata. Pero claro, tengo lazo espiritual. Lo puedo revivir gratis. Chute motivador. Y ahora ahí donde se ha quedado, él mismo se acaba de placar. Él solo. Porque me lo ha dejado bien posicionado para placarse. Y bueno, pongo un jalato. Y mira, el jalato pisa carrusel. Se muere con dos trampas. Pero bueno, el problema de la rama aquí es que está completamente encerrado. No tiene invisibilidad. No puede hacer eso invisible porque no lo ha hecho en el turno 1. Lo ha hecho en el turno 2. Entonces ya no puede hasta el 8. Y estamos en el turno 7. Y se queda expuesto completamente a todo mi daño. Ya veis aquí que con las trampas pues me las como un poco y recibo buen daño. Pero bueno, ya lo tengo controlado. Tengo todos los jalatos. Tengo tres en juego. Y uno con chute motivador. Y bueno, aquí ya se acaba la pelea con estos dos últimos golpes. GG. Y hemos ganado otra vez a un SRAM. Y por último la pelea que más me ha gustado. La del Sacrógito. Yo siempre les iba cuerpo a cuerpo. Pero claro, si le vas a cuerpo a cuerpo a un Sacrógito. Aparte de que se curan bastante con según que hechizos. También te van a pegar un daño brutal. Entonces lo que yo decidí hacer es ir jugándole a distancia. Es decir, con los jalatos de cerca molestando mucho. Pero yo jugándole a distancia. Como vais a ver aquí, revivo de primeras, chute motivador. Me tendría que haber puesto algo realmente. No lo había pensado. Pero bueno, ya veis. Aquí en vez de acercarme cuerpo a cuerpo dije no. Me alejo y le voy pegando y lo voy intentando bajar. Y a ver si cuando me coja ya cuerpo a cuerpo. Ya es un momento en el que él tiene tan poca vida. Que no puede recuperarse. Y ya pues acabo ganando yo por desgaste. Y bueno, aquí veis que. En vez de yo ir cuerpo a cuerpo otra vez le pego dos golpes. Pongo un jalato para simplemente salvar el mío. Salvar el mío no, pero que no me plaque la espada. Y yo pueda pegarle más al sacro. Y ya veis que aquí ya lo tengo a mitad de vida. Y además lo había puesto en estado pesado con el jalato negro. Me mata los dos jalatos. Perfecto. Y ahora es el momento que se acercan de pegar dos golpes. Matamos espada. Y pegamos un sapo. Vale. Ahora aquí sí que ya me llega. Pero ya está con la mitad de vida. Vale que tiene castigo. Perfecto. Me pega el castigo. Pero ya viene con un desgaste. Ya viene ahí con mitad de vida. Y la ventaja realmente aquí ya es para mí. Porque yo tengo los daños reducidos. Llevo esmeralda. Y por mucho que me pegue. Él ya no tiene tanta vida como para aguantar. Si él estuviera con toda la vida. Cuerpo a cuerpo me gana. Obviamente. Además yo tenía jalato. Tenía todo para el próximo turno. Y pues ya veis aquí que su vida ya no es la mejor. 1300. Y yo creo que a partir de ahora los sacros me convendría jugarle más a distancia. Porque si no ya veis que 1500 de vida me ha quitado en dos turnos. Que me ha llegado a pegar. Y aquí menos mal que tenía el tofu. Pensé. Y le llegaba justo con los PMs. Para poder pegarle igual. 800 de vida. Pero igualmente yo también he estado bastante bajo ya. 1600. Pero bueno. Aquí vuelve a hacer el cambio. Pero yo con una simple... Bueno. Es que aquí yo creo que se equivoca al moverse. Bueno no. Realmente no se mueve. Se tendría que haber movido exacto. Y al no moverse pues me deja perfecto para liberación. Puedo pegarle ahí de gratis. Jalatos. Y bueno. Ya con el jalato acabo. Así que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like para más coliseos. Suscribiros. Y como siempre digo. Nos vemos en el próximo vídeo.